Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de ti Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar Tú eres pues circulado, mi vida está en tus manos Ven ya y aquí te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rancor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar Tú eres pues circulado, mi vida está en tus manos Clemencia y aquí te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rancor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar Y dame, 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 felicidad que sólo tú me puedes dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!